El movimiento de soltura y movimiento. Ustedes saben que llevo tiempo promoviéndolo y que se trata de fluir con las flores, de soltar, de que los arreglos se vean más naturales, no necesariamente más como crecerían en la naturaleza, porque la mayoría de las flores crecen hacia arriba, eso sería más como un jardín floral. Aquí sí se trata de que las flores tengan mucho movimiento, es como escribir en letra manuscrita, donde todas las flores llevan mucha suavidad. Lo más importante para mí de compartirles y enseñarles es como que entiendan la esencia de lo que estoy haciendo, para que cuando lo tengan que hacer, no me quieran copiar, sino puedan ustedes conectarse, ya que entendiste como, este es el objetivo, esto es a donde quiero llegar, entonces, pues yo sola, según las flores que tengo, lo puedo ir haciendo. Y entiendo que al principio sí hay que copiar o hacerlo lo más parecido, pero según yo, si doy tantas explicaciones en el subconsciente, se queda grabada más información que les va a ir sirviendo. A veces no es necesario forzar tanto el diseño, porque le quitas su belleza a las flores, le quitas su esencia a las flores. Y recordemos que las protagonistas en esto son ellas, no nosotros. Entonces, hay que nada más ayudarlas a que luzcan lo mejor posible. Aunque todas las flores sean del mismo color, estamos trabajando distintas texturas, distintas formas, ¿ok? Y distintos tamaños. Entonces, aunque todo fuera del mismo color, la forma de la rosa, el pétalo, el pétalo ancho, aterciopelado, que puede llegar a tener, es una forma. La gerbera, son pétalos flaquitos, chiquitos. La clavelina, es una textura distinta, son flores chiquitas, y bueno, y el relleno que hayan utilizado. Entonces, eso es lo que hace, en mi opinión y en mi estilo, una buena armonía y un buen balance en un diseño floral. El ramo, tenemos que recordar que no lo puedes hacer de una manera que solo tenga una vista. ¿Por qué? Porque tú no sabes, la novia, con tanta emoción, la novia no va a estar caminando y diciendo, ay, ¿cuál era el lado? ¿Cómo lo tengo que hacer? Se tiene que ver por todos lados, a excepción de cuando es un ramo con cascada, y que, pues sí, de esta manera tiene que ser el ramo. Pero la mayoría de las novias, en las fotos, en todo, como que traen el ramo y eso es lo lindo, que luzca por todos lados. Recuerden que el ramo es una de las, es el arreglo floral que más va a fotografiarse. Entonces, tiene que lucir bonito sin que le metamos el estrés a la novia de que lo tienes que agarrar así o así. Miren qué lindo este detalle que se ve aquí de este eucalipto ahí del lado. Sí. Hace sentir que pensaste en todos los detalles, y eso es bien importante, que se note que prestamos atención a los detalles. Al principio, acuérdense, todo se va moviendo, por eso siempre hay que iniciar con los tallos más frondosos. Los tallos más frondosos son los que colocamos primero, porque nos van a abarcar más espacio, y al final colocamos los tallos individuales, porque eso nos van a permitir rellenar y terminar de darle la forma que deseamos a nuestro arreglo. Este es un arreglo completamente redondo, va sobre una mesa redonda. Soy mucho de trabajar en tercias. Voy colocando tres a las orillas, voy girando, una, dos, tres, y luego coloco en otro nivel, y luego coloco en otro nivel, y de esa manera aseguro que me vaya quedando redondo, y que vaya distribuyendo mis flores equitativamente.